El Manchester United anima a Cristiano Ronaldo a abandonar el Old Trafford Stadium en el mercado de fichajes de enero de 2023. Según informa el Daily Express, el entrenador del Manchester United, Eric Den Haag, ya no necesita los servicios de Cristiano Ronaldo. Está comprobado que en cuatro partidos consecutivos de la Premier League 2022-2023, el Manchester United registró una victoria cuando Cristiano Ronaldo solo salió desde el banquillo. Esta temporada, el récord de goles de Cristiano Ronaldo también está lejos de ser bueno. En diez partidos de la Premier League 2022-2023, Cristiano Ronaldo solo anotó un gol y una asistencia. Por ello, Eric Den Haag animó a la directiva del Manchester United a liberar a Cristiano Ronaldo. Si dejaste ir a Cristiano Ronaldo, ¿qué jugador trajo el Manchester United como reemplazo de CR7? La impactante noticia fue entregada por el Daily Express. Según el Daily Express, el Manchester United está buscando la firma del delantero del Bayern de Múnich, Eric Maxim Choupo-Modin. Después de dejar a Robert Lewandowski en el verano de 2022, el entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, interpretó inicialmente a Sadio Mane como un falso delantero. Sin embargo, en los últimos partidos, el puesto de delantero centro del Bayern de Múnich ha sido confiado a Eric Maxim Choupo-Modin. Los experimentos realizados por Julian Nagelsmann arrojaron resultados extraordinarios. En sus últimos cuatro partidos en la Liga Alemana 2022-2023, Eric Maxim Choupo-Modin ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias. La misma agudeza también plantea este delantero camerunés en la Champions League 2022-2023. En los últimos cuatro partidos de la Champions League 2022-2023 disputados por el Bayern de Múnich, Eric Maxim Choupo-Modin ganó tres goles. En total en 14 partidos con el Bayern de Múnich esta temporada, Eric Maxim Choupo-Modin ha marcado diez goles y ha dado tres asistencias. Ese número es mucho mayor que el de Cristiano Ronaldo, quien solo ha marcado tres goles en todas las competiciones para el Manchester United esta temporada. Por tanto, ¿será Eric Maxim Choupo-Modin el sustituto ideal de Cristiano Ronaldo?